Se llama Lourdes, ha trabajado de dependiente en unos grandes almacenes cuidando a personas con esclerosis múltiple y ha ganado un concurso-posición para trabajar en la Junta de Castilla y León. Es una de los cinco primeros trabajadores con discapacidad intelectual que se incorporan a la administración de la comunidad como personal laboral fijo. El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, ha recordado que en 2012 aumentaron un 20% las cuantías máximas para acceder a servicios profesionales del sistema de dependencia y que se redujeron un 15% las cuantías de las prestaciones para cuidados a dependientes en el entorno familiar. Una decisión dura y difícil, ha señalado, pero acertada. Herrera ha anunciado que esta medida se revierte ahora y que beneficiará 24.000 familias. Con carácter inmediato, este mismo año 2018, las familias van a recuperar el 70% de aquella reducción autonómica que se aplicó en el año 2012 y que el año que viene, como diría Antipicol, si Dios quiere, pero fundamentalmente siempre que las circunstancias presupuestarias lo permitan, recuperarán el restante 30%. El presidente Herrera ha hecho estas declaraciones en un acto de bienvenida al nuevo personal laboral con discapacidad intelectual que se incorpora a la administración de la comunidad. Un marco en el que se han puesto de manifiesto los apoyos innovadores y pioneros que se otorgan en Castilla y León. En datos reales, pues somos la primera comunidad en prestaciones de asistencia personal, con lo cual somos la primera comunidad en incorporar a personas con discapacidad a esa vida activa que es lo que todos aspiramos. Con el apoyo de diferentes proyectos de la Junta de Castilla y León, incluso apoyados por fondos europeos, hemos tenido la oportunidad de realizar un camino hacia el empleo, un largo itinerario, donde hemos adquirido competencias laborales y sobre todo competencias y habilidades personales. Lourdes, Marta, Rocío, Vanessa y David han ganado una oposición a la que se han presentado más de 200 personas. La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades ha señalado que hoy hacen más grande a Castilla y León con su incorporación a la administración. Quería comenzar mis palabras diciéndoos que sois excepcionales, que sois una fuente de inspiración, que sois referentes para todos nosotros, pero he pensado que no lo iba a decir, que no lo iba a hacer, porque pienso que decir eso quizás sean estereotipos positivos y bien intencionados, pero estereotipos y, al fin y al cabo, etiquetas que no se ajustan a la realidad. Creo que ni sois ni queréis ser excepcionales, queréis ser normales, con los mismos derechos y las mismas obligaciones y hoy estáis aquí por vuestros méritos, por vuestras capacidades y porque habéis pasado un duro proceso de selección para poder ser merecedores de este contrato que os habéis ganado por vuestra preparación, por vuestros méritos y por vuestra capacidad. El próximo mes de septiembre habrá una nueva convocatoria similar en la que se ofertarán 12 plazas. Los aspirantes que no sacaron plaza en esta ocasión pasan a formar parte de una bolsa de empleo para plazas reservadas a personas con discapacidad intelectual. Castilla y León es líder en calidad y eficacia en los rankings de atención a la dependencia en España, así como los de creación de empleo en el sector. Castilla y León es líder en el sector.